La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, la cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos a la cartelera programa cultural. Me encuentro con dos apreciadas amigas, Peta Rodríguez Izquierdo y Gabriela Chiroma, que están de visita en nuestro país. Un placer, un gusto, tenemos en la cartelera. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Tú siempre tienes las puertas abiertas como tú, Gabriela Chiroma. Con eso sí. Sí, bueno, estamos de pasada por aquí para el Perú y muy contentas de recibir tu invitación para este programa tan lindo. Estuve, porque lo sigo por internet y veo que ha venido muchísima gente aquí. Sí, sí, sí. Qué chévere. Claro. Se difunda un poquito más. Claro, para eso estamos pegando el cinema, para contribuir con la cultura de... De lejos y de cerca. De lejos y de cerca. ¿Cómo has estado la bendita? No te veo como dos años desde que estuve con la televisión. Sí, bueno, nosotros, ya sabes, tenemos una organización cultural de Rompirraja en California, en San Francisco, para... San Francisco, sí. Y siempre produciendo programas, ¿no?, que tienen que ver con la cultura y de la costa del Perú. Sí, claro. Y produciendo y produciendo, ¿no? En esta oportunidad hemos traído esta producción. My Cajón. My Cajón, ¿no? El título está en inglés. Sí. My Cajón, ¿por qué? Porque habemos los peruanos que vivimos en Estados Unidos. Y entonces esto nos identifica un poco más de cómo este instrumento se va... Ha viajado por el mundo y en Estados Unidos también radica allá. Ya radica. Entonces ahora, las nuevas generaciones, los niños, los bebés, que... La imagen de este niño que está acá, que es lo que lleva... Es un niño, ¿no? Es una tradición de generación y generación. Ya es como la quinta generación de peruanos con cajones en California. Y entonces esta es la idea, ¿no? La transmisión de la cultura afroperuana en el norte de California, San Francisco. En San Francisco. En la de la Bahía, sí. Ok. ¿Tú sabes de que gracias a ustedes nace la cartelera? No me digas. Sí, te digo. Ah, qué ché. Lo que tiene su historia. ¿Ah, sí? Te cuento. Y dice así. Y dice así. Un domingo estaba echado en mi cama. ¿Y qué le pude fondo? Estaba echado en mi cama y me llama el alba izquierdo. Y me dice, Carlitos, están viniendo como quien es el músico del atajo de San Francisco. Ah, ¿había sido así? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Y le digo, ¿y qué necesitas? Necesito un local para dar una conferencia de prensa. ¿Ve la cabeza? Y dice así. Y dice así. Entonces le digo, déjame pensar, porque era domingo. Porque a mí es un amigo, ¿me acordé? Carlos Málaga, presidente de la sociedad de, ¿cómo se llama? De la independencia. De la sociedad patriótica de la sociedad patriótica de Tarapacá. Sí, sí. De la misma. De la misma. Ahí está. Y me dice, dile al maestro izquierdo que cuenta con la sociedad. Lo llamé al lado izquierdo. Y le digo, ¿ya tienes local? Creo que se puso blanco. El día lunes nos reunimos en la sociedad Tarapacá para presentarle a Carlos Málaga. Le digo, acá está el maestro izquierdo. Carlos Málaga le dice, maestro, suba usted y vea si se adecua para la conferencia de prensa del atajo de San Francisco que usted venía. Y le dice, me pregunta Tocayo, ¿y qué planes? Bueno, le digo, me gustaría tener un programa cultural en radio. Rico. Rico. Y me dice, ¿y no te gustaría televisión? Yo lo quedo mirando pensando que me estaba bromeando. Bueno, le digo, puede ser. Ay, amigo, acompáñame. Nos vamos y me presenta a JJ Rodríguez. El gerente de Cora Televisión. Wow. Y le dice, a ver, cuéntame el proyecto. Y le cuento el proyecto. Y me dice, vamos a hacer una prueba. Y justo baja Lalo izquierdo. Lalo, baja, siéntate ahí. Me sentía acostado. Ese día salimos al aire en vivo. Hasta ahorita. Gracias a ustedes. Así que somos padrinos. Somos padrinos. Que ché. Que bonito. Esa es la historia de la cartelera de la televisión. No es casualidad. Por eso nos encontramos ahí. Por eso nos, justamente, gracias a los nacionales. Entonces, empecil, banar, dice, ah, caramba. Entonces, cuando dicen, Carlos, peta, ah, caramba. Ya. Y empecil, banar, son. Nuestras apreciadas amigas, son madrinas de la cartelera de la televisión. Que chévere. Esa es la historia de la cartelera. Gracias. Echada en una cama, al lado izquierdo, llamando, viene la tapa de San Francisco. Se armó. Y se armó. Y acá estamos, vamos a cumplir tres años. Sí. A partir de ahora ya hay que traer los regalitos. Nos van a consumir, ¿no? Ah, claro. Como vas a ir, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo has estado petando? Bueno, como te dijo Gabriela, estamos ahí en California haciendo un montón de espectáculos culturales. Sí. Ajá. Acabamos de tener uno antes de venir aquí, que se llama Inclusivo, ¿no? Y mira cómo son las cosas que... de Perú llegaron a California siete niños con habilidades diferentes para actuar en nuestro show. Caramba. Con sus mamás. Ah, caramba. Y como gracia de Dios, le dieron visa a los catorce. A los catorce. ¿Qué tiene que ser así, pues? Mira, nosotros temblamos porque llegó, llegaban los chicos, llegaban las mamás. Llegó Lalo. Llegó Lalo. Llegó Cata. Cata. María Catalina. Mira, seis personas. Nosotros decíamos, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Qué vamos a hacer? Así que teníamos como más de cuarenta artistas en escena y personas que ayudaron con las casas para que la gente se pudiera quedar, se acomodar, ¿no? Entonces vivimos un momento muy emotivo, un momento muy fuerte para todos. Tener que compartir este espectáculo con estos niños, ¿no? Qué interesante. Con habilidades diferentes. Fue muy emocionante. Y nada, estamos aquí en Perú tratando de querer hacer un show para el año que viene. ¿Cuenta con el apoyo de este programa? Sí. Este espectáculo se llama Cristo Moreno. ¿Cristo Moreno? ¿Cuándo lo vas a hacer? Sí. Cristo Moreno para el año que viene. Ya. No sabemos el mes, pero... ¿Octubre? Más o menos octubre. Ya, ok. Por ahí. O noviembre, quizás. Claro. Pero también, tú sabes, vamos a traer gente de allá y todo. Cristo Moreno vas a presentar. Sí, nos gustaría muchísimo poder presentarlo aquí en Perú. Claro. Con actores peruanos, narradores, vendedores, tenemos de todo. Es que tú no sabes qué es Cristo Moreno. Abriela puede hablarte un poco de esa obra porque ella la escribió en el 2012, me parece. Claro, claro. En el 2000. Claro. Gabriela Chiroma, ¿cómo es Cristo Moreno? Bueno, la idea siempre fue, para mí, una inquietud. Vivo en Estados Unidos desde 1989. ¿89? Ya. Y siguiendo o tratando de seguir la comunidad peruana, el señor Los Milagros en una fecha particular. Sí. En esa época había más que tres hermandades, pero las tres hermandades cada domingo iba yo, por mi interés de estar cerca del Perú, ¿no? Ok. En esa época no había la cantidad de inmigrantes peruanos que hay ahora. Pero a medida que iba el tiempo, ¿no? Yo ya llevo casi 30 años en Estados Unidos, eso iba cambiando y cambiando, generación, otra generación, otra generación. Sin embargo, siempre mi inquietud fue, ¿por qué toda esta gente no sabe por qué están usando ávidos morados? ¿Por qué están comiendo un turrón de la fecha? ¿Por qué no saben que es un Cristo negro? Sí. ¿Por qué no saben que es de origen angolés? Así es. Toda la historia que envuelve, pues, ¿no? La tradición de lo que es el señor Los Milagros, que hoy en día es un patrimonio cultural. Así es. Así es. Entonces dije, voy a escribir algo, ¿no? Que pueda explicar en forma educativa y también de forma entretenida la historia del señor Los Milagros. Claro. Para que toda esta nueva generación, ¿no? Sepa de qué es lo que está pasando en estas celebraciones. Claro. Porque esos hombres de morados están cambiando esa imagen. Lo que es imagen es morena. ¿Negra? Pero no es totalmente negro, porque negro totalmente es el señor de Nurem, por ejemplo. Pero el señor Los Milagros es moreno. O sea, no llega a ser totalmente negro en su imagen. Entonces, hay mucho cuestionamiento y en Estados Unidos, lamentablemente, esa situación de colores es muy difícil. ¿Difícil, no? Sí. ¿Hasta para el santo? Sí. Ah, ya, ok. Todo, todo. Que si eres de color negro, marrón, o así, así. O verde, limón. O viniste acá o naciste aquí, o naciste enero pero naciste en Perú, o eres de África. O es muy complicado, pero yo no voy a la complicación, yo voy a solucionar por qué existe eso, ¿no? Entonces, se me ocurrió un año en un vuelo que regresaba a Estados Unidos. Mi hermano me compré una revista. Justo en la revista decía Cristo Moreno. Me la pasé leyendo todo el camino de regreso y dije, ya está. Esa revista no estaba por gusto en tus manos. No, tampoco. Tampoco, más bien, así, así, así. De verdad que me seguíste contando listas. No es coincidencia. Entonces, yo agarré la revista y hice así mi cuaderno, uno, dos, tres, cuatro, cuatro historias. Claro, sí. Esto, 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 ya. Y en otro viaje que hice con Lalo, que nos fuimos a la Universidad de Tallahassee en Florida para dar unos workshops que son talleres de danza y percusión, nos quedamos una semana. De regreso nos quedamos botados. Se quedamos botados. Y ahora, ahora se quedamos botados. Nos quedamos botados, bueno, nos metieron a nosotros tres a un hotel, pero hacía tanto calor que yo agarré y justamente tenía el mismo cuaderno, tenía todas mis cosas. Y yo le dije, Lalo, ¿qué te parece si escribimos acerca del señor Los Milagros? Y entonces me dijo, ya, pero traete el ron. Y esa noche comenzamos, ¿no? Ya, ahí arrancamos. Sí, los textos son originalmente míos. Interesante. Y coreografía y post en escena, algunas escenas son del lado izquierdo. Ya. Y así comenzó a evolucionar la obra y ahora tiene mano un montón de artistas. Sí. Pero claro, esa obra es californiana, no es peruana. Claro. Es de peruanos americanos, y yo siempre digo, somos peruanos americanos que ya vivimos allá, pero que tenemos el deber de venir al Perú a decir, nosotros hacemos esto y también somos peruanos, ¿no? Y presentar la calle, claro. Sí, presentar la calle, con todo el corazón, ¿no? Claro. Con todo el corazón, para todos ustedes. Y hablar con las nazarenas y hablar con las bandas de música y los artistas afroperuanos, ¿no? Que también están involucrados. Sí. Y bueno, todo lo que fue el señor Blomilar, que es una maravilla, ¿no? Porque cuenta la historia desde aquel, desde la inmigración africana al Perú, cuando el esclavo vio la imagen, el terremoto, ¿no? También la parte de Josefa Marmanillo, que es quien inventa el terremoto de doña prima, porque ella no podía mover los brazos y en calidad de agradecimiento inventa el postre para el agradecimiento que hoy en día todos comemos. Claro. Y al final terminamos con la escena de la procesión, que no había tantos. Pero es fantástico y me encantaría que esto es un sueño mío que se repite en los colegios y así todo el mundo sepa los orígenes de esto, porque lamentablemente ni nosotros los peruanos a veces sabemos. Exacto. Cuenta con el apoyo de nosotros, Gabriela Chiromán. Oye, Gabriela Chiromán. Oye, pero tú eres un personaje. ¿Por qué? Claro, claro. Me encanta, por ejemplo, esa marinera de 5.3. Esa que graban ustedes allá en Estados Unidos. Todos, con Lalo Izquierdo, que acabaron a las 4 de la mañana, empezamos a la 10 de la noche. Te encanta, sí. A nosotros también. Sabes que llegamos y nadie sabía nada. Llamamos, Vladimir, Ticona, Lalo y otros dos personajes que no cantan ni bailan, pero que les gusta meter chombos. Ya, ok. Y son las cosas que dicen, sí, marinera Lima, y eso, 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 eso. Que están empapados, pero que no cantan ni nada, pero que guatean, ¿no? Oye, pero te apuesto que si hubieran, si hubieran preparado para esa grabación no salía tan bien. No, no salía, no salía, no salía, no salía, no salía, no salía, porque salió ahí, salió ahí en ese momento. Ahí sale, pues. Nada que papeles, nada. Nada, 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 nada. No, pero la que me encantaba, la que me encantaba, hay una que cantan ahí en la marinera, que se juntaron Pedro, Pablo y Satanás. Bailaron en el alcatraz, y después se escucharon. ¿A qué se le ocurrió eso, ah, al lado? No, eso se le ocurrió a Pedro Rosales. Venga, pero él tiraba con el ron. Sí. Ya, bueno, eso, tenía una fuga que él, es una fuga, que él ya la cantaba y la cantaba de aquí a allá, pero ¡pum! la colocó ahí. Bien puesta. La colocó, y también la del vikingo, el vikingo es el pelirrojo, que es americano, no es peruano, que ahora reside en Europa, creo que en Irlandia, y es pelirrojo, pelcoso, así que tú no te imaginas, ¿no? Pero que le encanta la marinera de Jiménez, entonces le decimos el vikingo. El vikingo, pero encajó. Pero encajó ahí. Y esa misma noche partía, entonces, a ver, una cosa de emociones muy contrastante, él se iba, y por eso que hay esa parte. que dice, algo del amigo del alma, que ya te vas, hay una fuga, una fuga que hay para él. Entonces estaban, él le tiraba esto, a otro le tiraba acá, y con él le tiraba allá, y a mí, o sea, era una cosa, y Lalo, así, como, vete hasta acá, Lalo estaba acá, yo estaba acá, y los dos campeadores ahí estaban, con los dos, en una fiesta imaginaria en nuestra mente. ¡Lalo! ¡Lalo, Lalo, sí, que sí, no, sí! ¡Ah, sí, 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 porque tú le dices, hay una que te está mirando, Lalo. Claro, hay una que te está mirando rolles, ¡siii, sí, 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 no, 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 ni, no, no 건데 oye, pero ahora que nos presentes, yo pensé que estaban en alguna jarana realmente, No, estamos así, como acá, pero era nuestra jarana mental, pero no estaba en una jarana de esas, no estaba en la guitarra, no estaba en la guitarra, estaba toda la gente con la marinera y nosotros estamos en nuestra jarana, no había bailarines ni nada, pero estamos así como estamos ahorita, ya me imagino la presentación de octubre, vamos a Maicajón, cuéntame Maicajón, este es mi primer Tu primera producción, Petaroles Izquierdo, Gabriela Chiroma, y tenemos como cuatro composiciones nuestras, cuatro o cinco, ahí también hay una marinera que Gabriela escribió para la Virgen del Carmen Cariño Ausente, Gloria, Maicajón, a ti Virgen del Carmen, Idolatría, Milamores, Recordándote, Quebranto, Carla y Milagro, y Virgen Barbeo Altina, una reba, Gabriela Chiroma es la letra, las dos penúltimas son las letras, Gabriela Chiroma Sí, y también hay un festejo, a ti Virgen del Carmen, a ti Virgen del Carmen Sí, sí, creemos que es una buena forma de llegar al público también, allá en California y acá en el Perú, porque si bien es cierto, nosotras estamos allá, pero acá también Claro, claro Y nuestro sentimiento pues parte de aquí, así que Gabriela tuvo la genial idea de decir por qué no graban los Izquierdos, o sea debe grabar tú, tu tío Largo, la tribu de los Izquierdos Claro, porque estamos aquí, estábamos juntos, entonces vamos a grabar, Felipe, y Felipe se sumó al reto El tipo Marada, con muchísimo gusto, yo les ayudo, yo les ayudo, y su disponibilidad fue increíble, y yo lo menciono siempre, tremendo maestro, tremendo maestro y milagro Pero ese es lo bonito, Gabriela Chiroma, que la gente no temía así, no se suma, ya, cuenta con nosotros, cuenta con este programa para los beneficios Hemos tenido la suerte, nunca hemos tenido que... Mira, yo diría que no es suerte, sino que es la gente indicada para el proyecto También Es la gente que se tiene que hacer, y a ver, por ejemplo, te voy a decir, mira, el avión, ya, no pudieron viajar ¿Qué hubiera pasado si hubieran viajado? No hubiera salido lo que ha salido, ¿no puedes? Tu mamá te pasa una revista, Nazareno, caramba, si te pones a irmanar Y avisa, mira, nada más hecha, ojo acá, acá dice, festividad de la vía en el Carmen de la León El patrimonio cultural, no, porque no son las dos, si, ves, mira, es como, increíble, pues, ¿no? Mira, todo lo que está acá es para compartir, es un centro de partenero para ti ¡Uy, qué chido, gracias! Gracias, vamos nomás, vamos nomás Seguimos aquí, nada más, porque nosotros nos nace, si es algo de acá, ahora, que nace de acá Claro, que nace de ahí, pues, agradeces a tu tía Vicky Izquierdo Sí, porque realmente ella es mi mentora, ¿no? Tu mentora Por ella yo hago todo lo que hago, mediante el arte Y también en la vida, porque ella era como mi mamá y vivía con nosotros Entonces, como ella vivía con nosotros, hemos como chupado y absorbido todo lo que ella hacía, ¿no? Siempre estábamos mirándola cuando zapateaba, cuando cantaba Cuando tocaba, cuando, todo, todo, entonces mi hermana Catalina y yo hemos confiado perfectamente Y Lalo Y mi tío Lalo también Ella era maestra de mi tío Lalo, cuando mi tío Lalo es como chico No, porque él es el último de los hermanos de mi mamá Entonces, ella era la que le enseñaba a tocar, a zapatear y a toda la mecánica, tú sabes De la misma manera con mi hermana y yo, ¿no? Y nosotros siempre vamos a estar súper agradecidas a ella porque verdaderamente si no fuera por ella Mi hermana y yo no estuviéramos, creo que, en el lugar donde nos encontramos ahora mismo Así es, así es Así que a Vicky Izquierdo, con todo mi cariño y mi agradecimiento Le dedico a este disco, My Cajón Y a la Virgen del Carmen Y a la Virgen del Carmen también Y a la Virgen del Carmen también Y a la Virgen del Carmen también Y a la Virgen del Chinoma Y a toda la gente Mis hijos que están siempre ahí A mis hermanos Tu hijo próximamente va a estar en el cine Va a estar en el cine Vamos a hacer un programa con él Ya está comprometido ya Claro, ya está comprometido ya Ya está comprometido con la cartelera Estoy feliz porque ellos también han llegado donde han llegado por mucho esfuerzo, ¿no? Es que nada de la Virgen del Carmen Así es Cada problema es una prueba para tu capacidad Si puede pasar o no lo puede pasar Así es Uno se le provee Si puede saltar la baja Y siempre toma tu cucharita de aceite de oliva Para que todo lo que digan te regalase Así es, papito Me hacía un olor de sobrera Es de azúcar Claro que sí Un placer, un gusto Y para ti mi primer disco Con mucho cariño Este el domingo va a ser adelante a mis vecinos Muy bien Gracias por invitarnos Siempre tiene las puertas abiertas del programa Gracias ¿Les puedo pedir un favor? A lo que yo ¿Qué te parece si estamos en una fiesta imaginaria? ¿Vámonos más? ¡Vámonos! ¿Qué hay que hacer? ¡Aquí hay que empezar! En mi vida mucho tiempo he tenido La ilusión de una mujer enamorada Yo te juro que he tenido mi amor Por eso en mi vida Y a ningún lado he querido como a ti Te amaré mientras yo viva Te amaré Porque sé que sé que no hice no había nada Yo te juro que he tenido mi amor Por eso en mi vida Por eso en mi vida Por eso en mi vida Y a ningún lado he querido como a ti Romance de un amor Romance del alma Romance del alma Que bello romance De amor verdadero Mi eterna ilusión Romance del alma Y a ningún lado he querido como a ti Romance del alma Y a ningún lado he querido como a ti Y adiós de que yo como a ti La Cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú Se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube Ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro La Cartelera TV, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado